En Satipo, un hombre que se encontraba bebiendo licor con un amigo en las orillas del río, en el sector Bellavista, falleció ahogado. ¿Qué fue lo que sucedió? El hombre se lanzó al río y empezó a nadar sin imaginar que la corriente sería más fuerte y lo terminaría arrastrando. Este video fue grabado por su amigo, quien al notar que desapareció, dio aviso a las autoridades y tras varias horas su cuerpo fue visto en otro sector. Agentes de rescate de los bomberos y de serenazo retiraron el cuerpo que lamentablemente ya no tenía signos de vida, por lo que fue trasladado a la morgue de Satipo.